Recordemos que estamos estudiando con microscopio el tema de los 12 espías, de lo cual estamos aprendiendo muchísimo, entre otras cosas, dos grupos de personas. ¿Se acuerdan cómo la Torah divide dos grupos dentro de uno mismo? ¿Sí? Y cómo dos formas de pensamiento, dos corrientes de pensamiento coexisten, están juntos, gracias mi hermano, están juntos y sin embargo los efectos en la vida de los 10 y de los 2 fueron distintos. Entonces, una forma de pensar impacta directamente en la vida de la persona porque así como pensamos, hablamos, así como pensamos, construimos nuestra vida. Entonces, si tenemos una mente corrompida, construimos corrupción, construimos error. Podremos tener aciertos, ¿sí? Porque el mundo tiene aciertos y aciertos muy buenos, ¿ok? Pero el mundo, en lo general y en lo particular, como la aprobación de leyes en el Congreso, está corrompido. De tal suerte que la corrupción no debe de alcanzarnos a nosotros y si nos alcanzó, bueno, hay que entender que está su centro de operación, el centro de operación de la corrupción del hombre está en su sistema de creencias, contenido aquí en esta cajita. Aquí. Fíjense que tuve el privilegio, hoy ha sido un día extremo, de veras creerme, ha sido un día extremo. Tuve el privilegio de que me invitaran a la secundaria 54, hablarles a los grupos de tercer año, los que están por egresar. Y días atrás me preguntaba, Hashem, 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 abundante misericordia y tardío para la ira, ayúdame, por favor, ¿qué quieres que les diga a estos jóvenes? Porque ya ven que en los ambientes laicos difícilmente podemos hablar con una apertura total la emuna. Baruj Hashem, que pudimos hacerlo. Y una de las cosas que les decía a los, a los chiquillos, les preguntaba, levanten la mano por favor, los que van a estudiar una profesión aquí, pocos. Levanten la mano los que son felices, muy poquitos. Levanten la mano, y así me fui, hasta que las manos muy poquitas se veían. Y así rápido sacas el diagnóstico de cómo está el corazón colectivo de esos jóvenes. Y les dije, pues miren, contrario a ustedes, yo aquí estoy viendo médicos, ingenieros, maestros, abogados, enfermeras. Aquí estoy viendo políticos buenos. Ahora, levanten la mano los que creen lo que estoy diciendo, poquitos. Y no tienen la culpa a ellos, sino es lo que aprendieron en casa. Entonces, quiero que vean el concepto que tienen de sí mismos. Y las expectativas que tienen de sí mismos. Y los va a alcanzar eso, si no cambian. Yo les dije, tienen que cambiar, esa forma de pensar. Es más, ¿sabes tú cómo piensas? Y todos dicen, sí, no, no. No pregunté si piensas, sino cómo piensas. Y ahí es cuando empezamos a desarrollar. Entonces, el mundo realmente plantea una serie de creencias, familia, que destruye. Que hace que el hombre, al margen de su posición social y económica, viva por debajo de la hechura que el Eterno le ha dado. Entonces, es algo que podemos ver en esta parasha con una claridad tan, tan luminosa. Como unos decían, es que no vamos a poder vencerlos. Resulta que sí, es verdad lo que dice el Eterno de esas tierras, es verdad. Pero muy numerosos, muy peligrosos, son gigantes y pues la tierra traga a sus moradores. Ah, y aparte somos como langostas ante ellos. Bueno, el detalle es que las langostas destrozaron la economía de Egipto. O sea, una forma de cómo estamos apreciando las cosas. ¿Qué tal si hubieran dicho, seremos como langostas en Egipto contra ellos? Ya cambia la cosa. Es un tema de creencias. Es un tema de cómo estamos apreciando lo que tenemos enfrente. Y había otro grupo que decía, de dos, minorías, siempre las minorías. Que apreciaba las cosas de manera correcta. Ey, tranquilos. Si el Eterno le place, él nos va a entregar esa tierra. Ellos son pan para nosotros. Nosotros vamos a vencer. Por cuanto Caleb tuvo otro espíritu, yo lo haré entrar en la tierra que juré a sus padres. Entonces, el Eterno nos está diciendo, tienen que enfocar las cosas. Entonces, desde una perspectiva correcta, no desde la perspectiva tuya. Caleb habló en función de unas creencias que tenía. Bueno, pero, ¿cómo aprendió él a pensar así? ¿De dónde sacó esa creencia? Que lo hizo hablar, que lo hizo actuar y que le agradó a Hashem, contrario a lo que los diez dijeron. Los diez reprobaron. Y los diez se murieron de plaga. Y los diez, con su conducta, influenciaron a cientos de personas, a miles de personas. Y quedaron condenados a no entrar a esa tierra. Y el Eterno les dijo, ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto. Pero sus hijos, los menores de veinte, esos no. ¿Por qué? Porque ellos están en la yeshiva. Ellos están estudiando. Ellos tienen la oportunidad de creer lo que yo quiero que crean. Eso es lo que les conviene, por eso. Y aparte que ante la Torah no son responsables. Entonces, estamos viendo aquí un tema, una confrontación de ideas. Ideas que fracasan, ideas que llevan a la persona a fracasar. Y que parecieran ideas sensatas. ¿Sí? Porque eso es lo que parecían, ideas sensatas. Contra un grupo de ideas que parecieran disparates, que parecieran locura. Pero era lo correcto. Lo primero, se ganó el desagrado de Hashem. Y lo segundo, el agrado y la alegría del Eterno. Y es así como yo les decía, bueno, tenemos que empezar a ver. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy proyectando mi pensar en la forma de hablar? ¿Cómo estoy hablando? ¿Sí? Y acuérdense que vimos dos asuntos acerca del habla. ¿Se acuerdan? La primera es la... Perfidia. Sí, sí. La Shonara, pero en concreto, ¿cuál es el tema? Perfidia. ¿Qué más? Que la perfidia, decíamos, se tipifica ante la Torah como traición. Ingratitud. Ingratitud. ¿Correcto? Así es. Entonces, perfidia. Traición. Y luego, hablar mal de la tierra. La calumnia. Entonces, Hashem dijo, ¿saben qué? Ya me tienen hasta aquí. O sea, te perdoné, te pasé la perfidia. Pero que hables mal de lo que tengo para ti, no. Y recuerden cómo empezamos a estudiar, que las personas empiezan a hablar mal. De las cosas que el Eterno permite que la persona tenga. Y normalmente enfocamos en lo bueno, pero también en lo adverso. ¿Sí? Y veíamos también, ¿por qué el Eterno no expulsó a Datán y a Virán? ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos en la parasha? Sí, a los que examinamos ahorita. Vimos. A ver, ¿por qué no los expulsó? De la naturaleza. A lo que Caleb y Yehoshua aportaban al sistema de información que Moshe tenía que codificar para tomar decisiones conjunto con el Creador. Recordemos que las decisiones iban en dos sentidos. ¿Sí? En una espiritual y la otra Moshe tomar decisiones, porque en él quedaba, él materializa. Él tenía que materializar el Mishkan, él tenía que trabajar con los metales, con la madera, con los trabajadores. ¿Sí? O sea, la libertad que Moshe tenía era empleada para traer de lo invisible a lo visible. ¿Ok? Entonces, el asunto de hablar mal para Moshe, él tenía dividendos, él capitalizaba. Por eso no los corría, cuando realmente merecían que hasta les cortaran la lengua. Porque generaron muchas muertes, generaron muchos problemas. Entonces, Moshe no lo hizo. ¿Por qué? Porque había información ahí interesante. Bueno, pero el Eterno sí lo hizo. Y así es como llegamos a conocer. A ver, yo he hablado perfidia contra las bendiciones, contra las promesas que Hashem me da. He calumniado lo que el Eterno me ha mandado o lo que está por mandarme. Yo he calumniado. ¿Sí? Hay personas que, bueno, ya ven que ayer les mandé un mensajito acerca de la revaluación de los coches. Otra revaluación sufrieron los coches en el mercado nacional. Entonces, si alguna persona se quejaba que el cochecito lo deja tirado, que las llantas ya están gastadas. Eso es calumnia. Entonces, tenemos que aprender a hablar y a usar la boca. Porque de otra manera, detrás de la calumnia viene lo que se llama la desgracia. Sí, y es algo que hay que entender. ¿Cómo estamos manejando nuestra boca? Bueno, hoy vamos a entrar a una capa más acerca del tema de la Shonara. La Torah nos trae, en esta parasha en concreto, a reventar la lengua bífida de su asamblea. ¿Sabe lo que es la lengua bífida? No dije bife. Bife dicen los españoles al bistec. Sí. No, la lengua bífida. ¿Qué es la lengua bífida? La que tiene dos vertientes. Sí, la lengua de la serpiente. Correcto. Sí, la serpiente que habla mentira mezclada con verdad. Ok, bien. Entonces, la Shonara es eso. La Shonara hay verdades y hay mentiras. El problema es que la forma en cómo se proyecta la palabra, hace que la misma persona se autodestruya. O sea, se inyecte su propio veneno y obtenga. Hoy vamos a ver mucho de eso. Ok. Entonces, miren, yo he notado que cuando empiezo a hablar de estos temas torales, estos temas torales, se simbra el entorno, se simbra el ambiente. Porque yo creo que nos toca a todos un puntito, ¿no? Entonces, la suma de los puntitos, caray, está tremendo. Pero es para aprender y poner en acción y santificar nuestra boca. Porque mucho, mucho de los problemas, las privaciones, las dificultades, vienen por andar hablando mal. La boca tiene dos compuertas, los dientes y los labios. O sea, no es tan nomás porque sí. Yo les dije, cuando hablemos, tenemos que ser lentos para hablar, rápidos para pensar. Hablar menos y oír más. Si trabajamos estos cuatro elementos, van a ver lo que aprendemos de nosotros mismos incluso. Bueno, antes de continuar, vamos a orar las bendiciones de la Torah, para que venga la porción que nos corresponde. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre y jamás. Bendito eres tú, Eterno. Bendito eres tú, Eterno. Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Una Torah de verdad. Amén. Amén y Amén. Muy bien, vamos a enviar un saludo a nuestros amigos y ovejitas de otras ciudades, de otros países. Les decimos a todos ellos, Shalom. Bueno, como pueden ver, nos despertamos con una gran sorpresa. El canal del ícono rojo con el signo de Play nos canceló un video, por andar hablando, ahí les puse la imagen, cosas que no le conviene a cierta organización en el mundo con una banderita azul acerca de un bicho que anda por ahí desde hace dos años. O sea, vamos a tener que hablar así. Lo bueno es que ustedes sí comprenden y sí entienden. Y muchas personas, y hablábamos de que tenemos que desarrollar un proyecto institucional que nos permita la independencia de estos medios que, bueno, son buenos, pero estamos sujetos a sus políticas. Y como dice ahí la frase, nuestras políticas están cambiando constantemente, o sea, las están reajustando para que el tema de la censura sea cada vez mayor. Y yo quiero decirles algo. Si yo fuera abogado, y aquí es donde yo quisiera aprender y estudiar abogacía, ahorita yo ya tuviera la demanda puesta, sí, en la fiscalía del Estado y ante derechos humanos a nivel internacional. Baruj Hashem, que sé hablar inglés y puedo hacerlo, pero me falta el conocimiento legal, sí, pero créanme que si yo lo tuviera, yo ya lo hubiera hecho. Pero bueno, entonces, vamos a ser más sabios, sí, vamos a ser más sabios y tenemos que desarrollar esa plataforma que nos permita la independencia y estar al margen de toda clase de censura, sí, porque es evidente que la palabra que estamos soltando incomoda, o sea, incomoda al organismo de la banderita azul, que está allá en Nueva York. Incomoda al sistema ¿Han escuchado hablar el término mafia blanca? Mafia blanca tú tienes, no, 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 es una canción, sí, ¿saben a lo que me refiero? Las batitas largas, las faldas largas de color blanco, los que producen, etcétera, todo el conjunto se le llama mafia blanca, bueno, pues obviamente escuchar a alguien hablar así, obviamente incomoda, pues está loco, ¿por qué? porque estamos hablando cosas contrarias a lo que ellos dicen, a lo que ellos quieren imponer, entonces el tema de la fe es muy poderosa, sí, es muy poderoso, entonces la idea es quitarle el miedo a la gente y resulta que la población global se controla con miedo, sí, entonces oren por favor por ese proyecto, yo les pido que oren por ese proyecto de independencia, sí, hemos logrado crecer, llegamos a más personas, pero yo creo que ya esto nos está mandando a ir al siguiente nivel de uso de tecnologías, sí, a un nivel mayor, si hay que pagar, sí, sí hay que pagar, pero vale la pena la independencia, ok, entonces por favor pónganlo ahí, bendito eres tú eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah, bendito eres tú eterno, bendito eres tú eterno, donador de la Torah, muy bien, estamos en la Parashah Shlach Lejah, que significa envía por ti, o sea, te conviene que hagas esto, ok, y estamos en el tema cuatro, y el tema cuatro se titula de una manera muy curiosa, la arrogancia fallida, arrogancia fallida, déjame te leo, estamos en el libro de Bemidbar capítulo 14 verso 40 y dice así, se levantaron temprano por la mañana después del juicio, si ya hubo un juicio, el señor mató a 10, si, y bueno, dejó una parte sobreviviente para que fueran testigos y les advierte el eterno a través de Moshe que no vayan a la guerra contra Malek y contra los cananeos, si, que no entren a la guerra aún, acuérdense que ya habían tenido un encuentro con Malek y Amalek por un lado destruyó a los que estaban mal informados, perdón, y por otro lado tuvieron una batalla donde Israel tuvo éxito, pero de ahí se entiende, perdón, de ahí se entiende que Amalek está decidido a destruir a Israel, ok, bien, se levantaron temprano por la mañana y ascendieron a la cima de la montaña diciendo, aquí estamos y subiremos al lugar que dijo el eterno, pues hemos pecado, pero Moshe dijo paréntesis acuérdense el eterno dijo no suban contra Malek y contra Canaan porque los van a exterminar Moshe les dijo ¿por qué transgreden la voluntad de Yahweh? cuando la orden ya estaba dada de no ir a pelear entonces Moshe dice ¿por qué? ahora ¿quiénes van a la pelea? ¿quiénes van? pues el grupo de gente ¿sí? un gran grupo de gente que el eterno dijo a ver esta generación no va a entrar a Canaan ok pero resulta que hay un grupito que sí bueno del grupo de gente condenada a no entrar de ahí un gran número no quiso escuchar la advertencia de Hashem y fueron de los que se engancharon con los 10 espías y lloraron toda la noche ¿sí? este grupo de gente no murió quienes murieron fueron los 10 espías ok continúo ¿por qué transgreden la voluntad de Yahweh? y ojo lo que sigue eso no prosperará ¿qué? transgredir la voluntad de Yahweh no prospera la persona ¿cuántas veces es el ser humano en la consecución de sus necesidades en la satisfacción de sus intereses va en contra de la voluntad de Yahweh muchas veces pero ¿qué dice el eterno? no van a prosperar entonces de aquí podemos traer esta chispa de luz y preguntarnos ¿en qué estoy yendo en sentido contrario a lo que Hashem desea? lo que sea no va a prosperar lo que sea ok no suban pues el eterno no estará entre ustedes para que no sean derrotados delante de sus enemigos ¿a quién derrota el enemigo? a quien no camina con Hashem el enemigo lo derrota y al que camina con Hashem el enemigo le hace los mandados ¿estamos? pues el amalequí y el kenaní a ver ¿se acuerdan qué significa Canán? ¿se acuerdan? ¿quién es Canán? nieto de nieto de Noah hijo de quién de de cam así es mitraim ¿de quién es hijo? de cam nimrod ¿de quién es hijo? de cam ok canán significa bajo sucio ok eso es lo que significa canán bajo sucio bien pues el amalequí y el cananí está allá delante de ustedes y caerán a espada puesto que ustedes se han volteado de en pos del eterno y el eterno no estará con ustedes está hablando de una separación ¿si? pero se obstinaron en subir a la cima de la montaña mientras que el arca del pacto del eterno y Moshe no se movieron del interior del campamento les están diciendo si van a la guerra los van a matar no vaya y aún así se obstinaron en ir ¿qué le hace falta qué cable le hará falta le hizo falta a este grupo de personas para nosotros es una terquedad si y voy a usar una palabra que está en el código de comercio está en la psicología y está en la psiquiatría y no es una mala palabra que se ha usado en el vulgo de manera equivocada si pero no no es una mala palabra estupidez si la estupidez dice el código de comercio aquí en México que una persona estúpida no puede ejercer el comercio si que es la estupidez en pocas palabras simples es una persona que no puede entender algo eso es una persona entonces como pueden darse cuenta es un tema cognitivo es un tema psicológico psiquiátrico neurológico pero aquí la Torah nos habla de este concepto no desde un punto de vista de un daño un fallo en el cerebro ni en la mente sino en la conducta en la actitud de la persona o sea lo sabes pero no te interesa y como quieras vas bueno esto es lo que se llama como dijimos al principio una arrogancia que lleva la persona al fallo en su vida una estupidez ok vuelvo a repetir si suena muy duro no te ofenda no se ofendan las naciones no es una mala palabra ok que ha sido mala empleada si pero la Torah lo contempla y es muy interesante ver esto desde el punto de vista espiritual como como explicamos el hecho de que les estén diciendo no vayas te van a matar ya está escrito que si vas te matan no ahí vamos estúpidos no robes sé que no debo robar pero voy a robar estúpido si no manejes arriba de 160 las curvas y lo hace estúpido no gastes la quincena en cerveza no la gastes en cerveza es un túpido túpido de cerveza no ya ven mal pensados drogas te hace daño la droga no fumes no te inyectes no foco y ahí van estúpido si no gastes tu sueldo en prostitución no lo gastes en prostitución no lo gastes en pornografía es malo si es verdad es malo me corrompe me destruye pero ahí voy estúpido quien se muere según la Torah el estúpido quien es el estúpido alguien que a sabiendas que está mal ojo no quiere entenderlo no es que no pueda no quiere entenderlo porque cuando quiere entenderlo lo comprenderá y se va a detener interesante y fuerte a la vez verdad bueno a ustedes algún día les va a tocar enseñar esto y a ver si es cierto que tienen la sangre ok entonces descendieron el amale aquí y el kenaní que moraban en esa batalla y los abatieron y los fíjate la palabra y los machacaron porque los machacaron por estúpidos si por estúpidos hasta jorma jorma en español sabes que quiere decir jorma jorma falto de sabiduría falto de sabiduría jorma así es jorma jorma y como se dice sabiduría jok jok ma jok ma ok en esta historia hay una gran contradicción una que está a la vista y otra que está oculta la que está a la vista dice Hashem no vayan a la guerra porque los matan si voy y quiero que me maten eso es un estúpido bueno primera contradicción la superficial la segunda contradicción y esto está genial y esto es lo que les vale el calificativo de estúpidos ni siquiera fue lo que les acabo de describir es lo otro ahí les va cuando vienen los doce dice 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 el jefe de los diez oigan que creen si aquí están los frutos miren si es verdad pero son más numerosos están fortificadas las ciudades son ejércitos muy grandes y peligrosos somos como langostas ante ellos y además hay gigantes no la vamos a hacer ok y luego aquí están diciendo vamos a subir y vamos a pelear contra ellos pues si ya dijiste ya dijiste que no podías contra ellos y como de buenas a primeras el día siguiente te levantas y vas a ir a pelear eso es lo que les llamó estúpidos ni siquiera la desobediencia fíjense como están entonces viendo las cosas que ni siquiera su propio consejo lo siguieron y ni aún viendo que los diez murieron de plaga por brutos ellos entendieron que no debían de ir a la guerra ya se le había dicho a la generación del desierto que no entrarían a Canaan y siguieron aferrados a entrar a una bendición que ya se les había negado para siempre al aferrarse a algo que ya no les correspondía iban en la dirección contraria de la palabra que Hashem había dado para ellos por medio de Moshe es decir mostraron abierta y descaradamente su desacuerdo abiertamente y descaradamente si leen el Midrash ahí van a encontrar estas palabras abierta y descaradamente y pensaron que podían entrar a punta de espada cuando ellos mismos dijeron no podemos contra ellos sin embargo tanta era su terquedad y su embriaguez necia que no se daban cuenta que horas atrás lloraban que no podían enfrentar a estos ejércitos y ahora ellos estaban decididos a combatir es aquí la contradicción mayor debida a un descaro sin embargo horas atrás decían somos langostas esta tierra traga sus moradores son ciudades amuralladas infranqueables no podremos contra ellos y yo agregaría y chillaron toda la noche si por tanto aquí está lo sabroso por tanto por tanto lo que salió de su boca fue lo que tuvieron murieron a filo de espada hasta no quedar ninguno de ellos ellos mismos dijeron que no podían vencerlos y que iban a perder salió de su boca soltaron la palabra de derrota como como creen ustedes al margen de la estupidez al margen de la irresponsabilidad y el desacato como creen que iban a obtener la victoria el buen ánimo la emocionalidad el ímpetu no soltaron una palabra de maldición contra sí mismos y dijeron y lo peor de todo que eran diez pues y como estos diez afectaron a estos otros miles más o sea se fueron los diez de la tierra pues pero dejaron dejaron el efecto pernicioso de la palabra que soltaron sobre ellos sobre quienes sobre los descarados los irresponsables y por lo tanto al soltar una palabra de derrota que recibieron la derrota pregunto por qué Hashem no estaba con ellos porque ellos hablaron mal de la tierra por perfidia por por calumnia sí esa es la explicación moral pero la explicación ética tiene que ver completamente con esa terquedad que a pesar de que sabían que iba a perder no quisieron a ver qué debemos de aprender aquí que al margen de cualquier error el eterno respeta el fruto de la boca de cada quien se acabó o sea que la estupidez la irresponsabilidad y la desobediencia se subsana con teshuva pero el fruto de los labios el eterno lo respeta ellos dijeron somos estúpidos vamos a la guerra llevaban espadas posiblemente con una buena estrategia pudiesen ganar Hashem no estaba con ellos porque ellos hablaron derrota y Hashem es un Dios de victoria entonces como pueden darse cuenta el fruto de la boca de 10 brutos mató a miles porque les creyeron a ellos y los otros que no entraron a Canaan y que no fueron a esa guerra que fueron más cautos que fueron que no fueron estúpidos que fueron obedientes a no ir pues tampoco entraron a Canaan y murieron en el desierto pero no hay murieron de vejez la mayoría pero no murieron por estúpidos si y los estúpidos murieron por el fruto entonces que habla un estúpido la shonara dale un aplauso al creador quien dijo que la torre era 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 besito y abracito y verdad que no yo cuando dije ay ya me toca esta dije yo en la torre pero creo que somos gente madura si somos gente madura y que entendemos lo que Hashem nos quiere dar aquí para aprender entonces pregunta quien habla la shonara una dos tres no 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 es cierto una dos tres quien habla la shonara les tiembla la boca dale un aplauso al creador como ven de ahí que la boca del necio atrae para sí desgracia la boca es movida por el sistema de creencias y por lo que hay en el corazón entonces dos fuentes aquí y aquí las creencias aquí y las emociones acá estamos esto mueve esto pero nosotros que nos mueve la palabra y hay que reemplazar y hay que cambiar y hay que santificar la boca por lo que hay en su corazón dos fuentes de impulso para usar la capacidad del habla corazón y mente y en concreto en la mente creencias es así que las creencias que tiene la persona le atraen usando tanto su boca como sus actos para materializar lo que está creyendo y o sintiendo estas personas intentaron motivar al resto de Israel en su descarada impulsividad para ir a pelear contra Amalek y Canaan sin que tuvieran el permiso ni el respaldo de Hashem sin embargo las convicciones tanto de los obedientes como de los condenados quienes son los condenados los que no iban a entrar a Canaan pero que no iban a ir a la guerra esta ok de obedecer se impusieron que se impusieron las convicciones los quiero en la jugada porque esta enseñanza es muy importante las convicciones se impusieron y dejaron solos a estos rebeldes que terminaron perdiendo la vida pregunta pero que hubiera sucedido si los hubieran seguido que hubiera sucedido todos mueren todos mueren todos se mueren por unas frases que dijeron diez irresponsables de esto de esto el hombre debe aprender que al recibir la instrucción de Hashem no debe de ser irresponsable o beligerante hay que alinearse aunque para el entendimiento del hombre no parezca lógico que el motivo más tolerante que el de ir deliberadamente contra la voluntad de Hashem la falta de humildad y la terquedad del hombre lo puede llevar a cometer gravísimos errores y más aún arrastrar a otros con sus decisiones a causa de la rebelión del hombre la cual en este caso fue descarada causó la separación del eterno y no tenían respaldo alguno para realizar proezas que sólo acompañados de Hashem podían hacer vencer a los bárbaros pueblos del desierto solamente con Moshe lo iban a hacer no entendían que eran un pueblo de pastores sometidos a esclavitud durante siglos no estaban listos para librar batallas muchos mucho menos sin Hashem cada vez que la persona incurre en rebelión se separa de Hashem y Hashem no lo respalda en nada aún que las cosas que se pretendan sean buenas porque la distancia la puso el hombre es así que Hashem les permitió que se enfrentaran al fruto de la rebelión de sus corazones de sus mentes y de su lengua y vieran como iban cayendo uno a uno por su necedad materializando así el fruto de sus labios movidos por su necedad como ven porque Satanás se rebeló por estúpido porque la tercera parte de las estrellas cayó con él por estúpidos y Satanás arrastró con él a la tercera parte de las estrellas del cielo entiéndase Malají cuántos padres de familia no arrastran a sus hijos y a su mujer con ellos cuántas mujeres arrastran a sus maridos y a sus hijos con sus estupideces no se ofendan por favor no se ofendan ya les expliqué qué es eso no querer entender cuántos errores cometemos por no querer entender ¿a quién has arrastrado con tus errores? con tus malas decisiones más absurdo aún es el hecho de que ellos mismos sabían y creían que no podrían vencer a Canán ni a Amalé y el solo hecho de ir contra ellos demuestra que iban contra sus propias creencias las cuales al final terminaron dando su fruto ¿sí? ahora ¿qué lleva al hombre a semejante estupidez Shibhut en hebreo es estupidez Shibhut Shibhut hay una palabra genial autoengaño una mente esclava suele autoengañarse y pensar que puede obtener beneficio o que todo saldrá bien que nada pasará es decir ojo porque aquí hay luz grifos de luz esperar un fruto deseable el cual no llegará debido a sus actos autoengaño es que yo quiero el fruto bueno pues sí pero estás haciendo mal no puedes esperar fruto bueno autoengaño una mente esclava se autoengaña ok quieren el bien sin producirlo quieren que les vaya bien sin méritos eso es un esclavo quieren lo mejor sin esforzarse quieren promesa sin merecerla quieren respaldo sin mantenerse dentro de los límites establecidos quieren victoria sin entrar a la guerra quieren y tienen el deseo solo de recibir para sí y es esto lo que lleva la persona a cometer estupidez tras estupidez ellos tienen una energía sucia la cual les genera se les genera a raíz de sus pensamientos y a pesar de que Hashem dijo no entrarán ellos actuaron como Nimrod o como Caín resistiendo con fuerza la voluntad de Hashem yendo en sentido contrario del consejo de Hashem que hizo Nimrod hacer guerra contra el eterno Nimrod sabía muy bien que el trono celestial el trono físico de Hashem está ahí arriba y que hizo vamos a hacer una escalerita iba en contra de las leyes de la gravedad iba en contra de la voluntad del eterno él se creía Dios el que creía el estúpido que podría levantar una guerra contra el eterno Nabucodonosor él pensó que él pensó que era Dios le dijo no aquí no más hay uno papá yo te puse yo te bajo y ya ven cómo le fue ya lo reconoció ahora sí te levanto y te pongo dónde estás Faró otro otro para California Faró él se creía Dios y le vendían a los egipcios la idea de que Faró era un Dios y resulta que el pelado en la noche en las madrugaditas ahí muy temprano se iba al río Nilo a hacer sus necesidades fisiológicas para que no lo viera la gente para que no se dieran cuenta que no era un Dios sino que era un ser humano más de carne y de hueso y se escondía escondía su inmundicia para al frente parecer esplendoroso un esplendoroso Dios y fue en contra de los designios de Elohim fue en contra de lo que el eterno le ordenó el eterno que le dijo suelta mi pueblo y deja que vaya al desierto que me adore no señor porque el orgullo era más grande y la efervescencia egipcia en ese momento es que nuestro Paró es Dios y el Dios de los esclavos no le van a hacer nada Paró como no mira Palos como creen que quedó el orgullo de Paró hecho garras y lo dejó vivo para que viera para que se humillara y sintiera esa terrible humillación pues ahí está Nimrod ahí está Caín 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 corrígete Caín arréglate porque si no el pecado está a la puerta no saques enseñoré de ti y tú de él ah no va y mata a su hermano agarra a su mujer y se van resistencia pura estupidez es decir no quieren entenderlo y toman caminos torcidos y error tras error tras error tras error y se creen muy listos y se creen muy inteligentes y creen que tienen el control y creen que no les va a pasar nada y se meten al mundo se meten a la guerra y los está esperando Amalek los está esperando Cana los está esperando la bajeza los está esperando la destrucción y la muerte y no se dan cuenta creen que no les va a pasar nada familia de veras como tenemos que cuidar lo que hablamos lo que hacemos y a nuestra familia estamos aprendiendo estas personas que actúan así son presas de su propia corrupción son inmorales perversos rebeldes con apariencia de bondad a ver a ver como que con apariencia de bondad con quien estaban con la congregación en donde estaban entre la congregación por eso dice la Torah apariencia de bondad si es decir hay personas que ni el bendito les puedes creer hay personas dentro de las congregaciones que levantan las manos no les cree el Señor no les cree nada están dentro de la congregación pero como dice el Rab Shaulo el Rabino Shaulo que dice estuvieron con nosotros pero no eran de nosotros ahí está aquí está y alababan y cantaban y estudiaban y leían y oraban y hacían guerra pero no eran de nosotros no eran de la congregación eran de sus propios intereses y querían arrastrar a más gente con ellos así pasan las congregaciones por si les digo tenemos que hacer una congregación distinta unida si una congregación vigilante entre nosotros cuidarnos entre nosotros si y si un hermano ya saben ya saben lo que ha pasado persona corrupta impía que tiende a corromper vámonos de la asamblea pero en corto si hay personas que tenemos que hacerle como como She con Tatanya Viran tienen un punto de vista bueno si dentro de la maldad dentro de la iniquidad tienen una aportación a la suma de las opiniones si sin embargo suelen contaminar y arrastrar a los débiles de carácter llevándolos con ellos a la contaminación espiritual estancándolos volviéndolos como ellos a esto Hashem dice eso no prosperará no prosperará una persona que dirige su vida en la dirección contraria a la del eterno aunque permanezca dentro de su asamblea no prosperará en sus caminos pues su rebelión tiene frutos contrarios a los caminos de una persona que obedece a Hashem es decir este tipo de personas no puede esperar bendición cuando no está produciendo las las siembras adecuadas no puede esperar que me vaya bien si no estoy haciendo lo correcto pero insisten en querer hacer lo correcto se meten a la guerra espiritual y les vienen unas broncononas porque porque se metieron con Amalek se metieron con Esaomú se metieron con Roma se metieron con Faró y estos se levantan y los les dan unas pelas tremendas pastor ore por mí porque estoy bajo ataque cual ataque es una irresponsabilidad tremenda no puedes ir a la guerra si no estás bien pastor fíjese que está pasando esto le encargo estás bien algo anda bien en ti señor dale luz es lo que yo les digo señor dale luz muéstrales donde está el error y la mayoría de ellos saben donde está el error ah no pero quieren la bendición quieren la abundancia quieren la promesa materializada en rebelión en anarquía en esa descareza no va a funcionar tenemos que esforzarnos por descascararnos por acordarnos yo ya les dije tienen que ser honestos consigo mismos y avanzar contra eso que tú has reconocido porque si no avanzas y reconoces que estás mal eso es lo que la Torah le llama descarado eres un descarado eres una descarada y eso te va a llevar a cometer más estupideces parece que está hablando un viejito ¿verdad? dale un aplauso al creador ya vamos a terminar ya vamos a terminar esta es una de las lecciones más crudas de la Torah pero que nos abre el panorama se imaginan hipócritas sepulcros blanqueados hijos del diablo y agrégale esa palabra pues te mandan a derechos humanos te mandan me está violentando el pastor si el pastor me está ofendiendo no es que los términos hay que entenderlos si resistir al eterno es gravísimo al principio no parece suceder algo sin embargo es necesario advertirle al hombre que una telaraña se está tejiendo contra él mismo debido a su iniquidad y a su terquedad los fabricantes de esta telaraña invisibles son Amalek el exterminador y Canaán el bajo ellos son quienes una vez que terminan la telaraña acaban con el hombre la materia prima de la telaraña es la iniquidad de los pensamientos de los actos y de las palabras del hombre es que yo me porto bien pastor y como hablas es que yo me porto bien y cuido mi boca como piensas o sea aquí no nos escapamos nadie ni la mente ni el corazón ni la boca ni los actos podemos refrenar actos podemos controlar la boca pudiésemos controlar los pensamientos pero y el corazón y el corazón lleva la vida o la muerte a los órganos de acuerdo lo que hablamos en Shabbat si los órganos se enferman dan de sí porque hay en la sangre un pecado circulando una iniquidad que contamina la sangre ok esto es que se le da derecho legal a estas entidades para que venga la destrucción a la vida de la persona la desobediencia descarada ellos la toman Canaan y Amalek ellos la toman como derecho legal para afligir al hombre hasta su destrucción y no precisamente gradual sino inminente y rápida o sea ellos quieren rapidez la intención es acabar de tajo con nosotros el amor del eterno la paciencia su misericordia y la gracia que Machian nos ha ganado familia hay muchas cosas que no han dejado que la telaraña termine pero tenemos que dejar de lado la desobediencia descarada que ya te la expliqué la estupidez cuidar nuestra boca cuidar nuestros pensamientos cuidar nuestros actos y empezar a hacer diálisis a nuestra sangre hacer un lavado de válvulas del corazón y cambiar ok con esto vamos a terminar nuestra enseñanza y vamos a orar la última bendición de la Torah y decimos bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha entregado su Torah y ha implantado en nuestro interior la vida eterna bendito bendito eres tú eterno donador de la Torah amén amén y amén un aplauso al creador muy bien adelante mi hermano preguntas como de la Torah no